Bendiciones mis estrellas de luz y vamos a escuchar un mensaje del Arcángel Gabriel, mensajero del Padre el Arcángel Gabriel que es también parte de su gran ejército celestial junto con Miguel y Metatron muy pocos saben esta información pero es hora de que más personas lo sepan este hermoso Arcángel va a dejar un hermoso mensaje para toda la humanidad referido a como nos comunicamos, como conversamos con nuestro Padre Dios vamos a respirar muy despacio, con calma y en paz y vamos a entrar en nuestro lugar de siempre con los Ángeles, los Arcángeles y los seres de luz Toma aire, sostienes y sueltas muy lentamente visualizando ese color blanco el gallo blanco al conversar con Dios vamos a elegir este espacio de luz de amor y de paz y Gabriel nos está acompañando hablar con Dios es tan sencillo solo depende de tu intención, de tu decisión te toma un minuto, una hora ¿por qué construyes demasiados pensamientos y preguntas y dudas que te impiden reencontrarte con tu ser interno? que te alejan de esa acción tan simple y fácil y sublime que es hablar con tu Padre el Creador porque Él es tu Padre y es mi Padre aquí este plano terrenal es solo una escuela de aprendizaje todo lo que vivimos es solo una ilusión nuestro verdadero hogar no está aquí estás enfrascado y enfrascada en el ruido diario de tus deberes de tus planes, entretenimientos sigues así y no puedes escucharte no puedes escuchar tampoco a los Ángeles y mucho menos cuando el Padre te habla porque Él es tu alma es conectar con el Universo a cada momento ¿y habrá horarios para hablar con Dios? claro que no es en cualquier momento cuando tu corazón lo sienta así al amanecer, antes de dormir, durante el día es en ese instante que dejas todo pensamiento que te lleva con un papel al viento del pasado al futuro, del futuro al pasado y te confunde puedes soltar los pensamientos poner un freno momentáneo claro que sí y dejar los debería comprar en el mercado agelar el jardín ver esa película llevar papeles traer papeles ordenar los muebles etc, etc, etc mejor más tarde no tengo tiempo no soy capaz ¿oras por mí? y así sigues distraído sigues distraída en las cosas solo de este mundo sigues confundido y sigues confundida Arcángel Gabriel te dice hoy el reino de Dios está solo dentro de vos si lo buscas allí mismo no queda de otra que lo vas a encontrar y tú crees que te falta algo se te dará por consecuencia según tu fe ay alma ay alma amada recuerda recuerda ese día que decidiste confiar y sin distraerte confiaste en Dios te entregaste a Él y qué fue lo que Dios te dio ese día ¿lo recuerdas? permítete que la gracia del Padre obre en vos déjalo ser en vos permítete arrojate arrojate a sus brazos cerrando los ojos confía confía a toda hora del día en el Padre Dios vamos a llamar a todos quiero que tomes aire con total calma y tranquilidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo repite conmigo bajo el divino poder del yo soy el que soy con la protección de la divinidad hoy acudo a la asistencia del Arcángel Gabriel amado Arcángel Gabriel del Creador gracias por estar a mi lado mensajero celestial amado Gabriel a partir de hoy te pido me ayudes a cambiar mi forma de relacionarme de comunicarme con Dios ayúdame por favor por ello esparce la claridad en mí cuando mi mente solo se concentre en mis problemas y me distraiga con ellos ayúdame 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 cuando mi ego me haga creer que no tengo tiempo para hablar con mi padre gracias 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 vas a disponerte en ese lugar de meditación sin cruzar manos sin cruzar pies solo concentra tu atención en respirar y llevar ese aire puro a tus pulmones toma aire tres veces y los sueltas toma aire no dejes de visualizar una luz blanca donde te encuentras hay una nube enorme que te rodea color blanca y te envuelve el arcángel Gabriel ha venido hasta vos siéntelo siéntelo está contigo en este momento toma aire y con total paz repite conmigo desde tu corazón yo soy la claridad del rayo blanco que se manifiesta en mi mente y mis sentimientos con la luminosidad del rayo blanco voy a actuar cada día como una mente más limpia con una mente más pura y así poder al fin comunicarme con mi verdadero ser arcángel Gabriel envíame toda la purificación a mis pensamientos para que se liberen de las falsas creencias yo soy la purificación en mis pensamientos yo soy purificando todo obstáculo que se interpone en mi conexión con el creador yo soy purificando yo soy purificación yo soy el rayo blanco manifestando todo su poder que me purifica aquí y ahora yo soy purificando toda confusión toda duda toda culpa todo pensamiento toda tristeza yo soy aceptando totalmente la purificación yo soy la llama blanca que aclara mi mente y sentimientos ay mi amado arcángel Gabriel multiplica en mi la voluntad de Dios respira respira y siente sereno y serena oh toma la luz blanca todo es paz siente su presencia bendito arcángel respira y siente como nace la esperanza de tener la certeza que estás hablando con Dios que estás hablando con sus ángeles que no es difícil que no es para unos cuantos ay amado arcángel Gabriel sella sella y sella con tu fuego blanco de purificación con tu fuego de claridad de luminosidad todo mi ser ahora sella con tu luz todos mis cuerpos ahora sella con tu luz para que yo pueda experimentar total resurgimiento de mi alma vuelvo a nacer otra vez porque mi alma es pura y es sagrada porque es parte de mi Padre Dios gracias por estar aquí conmigo y ayudarme así así es hecho está Padre mío gracias por estar a mi lado gracias arcángel Gabriel gracias toma aire siente su luz tus pensamientos y tus sentimientos en este instante solo son luz voy a dejarte estos minutos para que hables con Dios quédate así en total paz y calma habla con Dios habla con nuestro Padre gracias por conectar y estar hasta muy pronto soy Mariana de Starlight y y y Gracias por ver el video.